Hola, bienvenidos a El Desván, el programa de recomendaciones culturales de Virgen de las Angustias Televisión. En esta ocasión recomendamos De bruces en el charco, un libro de Miguel Ángel Poblet de la editorial Nuevo Inicio. Es una novela distendida y ágil. Uno de sus personajes dice Vivimos en la época de mayor totalitarismo de toda la historia, y la gente cree que es la de mayor bienestar. Y lo cree de verdad. Aplauden un supuesto bienestar que los va despojando gradualmente de su dignidad como personas. Son palabras de Albert a Sonia, protagonista de la novela. Psicóloga que se mueve en un mundo que no es el de hoy, pero que bien podría serlo, y que busca respuestas. Albert, aficionado a la literatura y la filosofía, le ayuda a plantearse las preguntas radicales, las esenciales y válidas para cualquier época de la historia. Para hablar de este libro hablamos nada más y nada menos que con su autor, Miguel Ángel Poblet. Miguel Ángel, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Encantado, gracias a vosotros. Bueno, cuéntanos, ¿cómo surgió la idea de escribir este libro? ¿Con qué finalidad lo escribiste? Bueno, es un libro, el origen es un poco contemplar una sociedad que a mi juicio considero anestesiada, que va entregando su libertad poco a poco, se puede decir que por fascículos, a cambio de un supuesto bienestar. Esto es una cosa que viene muy lejos, yo creo, no es una cosa nueva, pero es verdad que esto se hace, en mi caso especialmente patente, bueno, yo creo que en mi caso y en el de todos, especialmente patente en el inicio de la pandemia. En el inicio de la pandemia con el confinamiento, yo creo que esto se hace mucho más visible y especialmente me llama mucho la atención a qué punto ha llegado esta sociedad de instalación en la mentira. No en el sentido de que esté considerado como algo normal mentir, sino en el sentido de que sale el político de turno o el periodista de turno o quien sea, no me da igual, no pretendo culpabilizar a nadie, pero sale cualquier persona y simplemente suelta una mentira. Los que lo estamos escuchando sabemos que es mentira y además esta persona sabe que nosotros sabemos que es mentira y no pasa absolutamente nada, es una absoluta impunidad y esto me llama muchísimo la atención, pero es lo que sucede. Entonces, ante esta situación, que realmente es como decir, no sé, vamos, yo me planteaba, a mí se me metió en la cabeza que tenía que escribir, que tenía que escribir algo sobre esto y me venía a la cabeza pues un poco el famoso Dios ha muerto de Nietzsche, se podría añadir y la razón también, que es una cosa de la que hablaba Chesterton ya de la sociedad en su época, de una sociedad en la que se había perdido la razón y es verdad que constantemente asistimos al surgimiento de nuevas ideas o la aprobación de leyes que son irrazonables y supuestamente amparadas en datos científicos, en supuestos datos científicos. Y esto también, bueno, pues a mí que me gusta mucho Dostoyevsky, que de hecho sale mencionado en mi novela, Dostoyevsky en una obra que es Los demonios, habla de la semisciencia como la peor plaga a la que está sometida la humanidad, más que la guerra, el hambre o la peste, la semisciencia. Bueno, pues esto es un poco lo que opina este libro y retomando un poco la finalidad, hablabas de la finalidad y por qué ocurre la finalidad de escribir, pues es simplemente transmitir una serie de reflexiones sobre esto dar mi visión sobre esto y empujar un poco al lector a tomar postura, a tomar postura sobre esta situación. Obviamente, bueno, yo soy católico, doy una opinión y pretendo dar una postura desde el punto de vista cristiano y pensando un poco, pues inicialmente, cuando me pongo a escribir, pues yo pienso un poco en mis hijos, en su generación, en sus amigos, en poder compartir esto. A partir de ahí, esta es la idea original. Es verdad que luego, una vez que me pongo a escribir, empiezan a surgir otras ideas, un poco más profundas, pero bueno, esto ya si da tiempo lo hablamos de ellas. Esa sociedad que narras en el libro recuerda también al libro 1984, ¿no?, de George Orwell, donde también las personas son privadas de su libertad. ¿Crees que en algún momento esa sociedad llegará a parecerse a las de tu libro? Bueno, yo creo que ya estamos en ello, ¿no? O sea, quiero decir que es verdad que en el libro yo lo que hago es llevar al extremo algunos rasgos que yo creo que ya se están dando hoy. Todos los rasgos de la sociedad que describo pienso que son rasgos actuales, lo que pasa es que los llevo al extremo, bueno, para que sean más visibles, ¿no? Pero yo pienso que ya se están dando. No pretendo, no pretendo, has mencionado en 1984, yo no pretendo adivinar una sociedad del futuro, que en cualquier caso sería un futuro inmediato, ¿no? No sería un futuro muy lejano y en ningún caso he pretendido imaginarme o adivinar cómo será esa sociedad, ¿no? No es el objetivo del libro, ni mucho menos. Lo que sí pretendo es describir una sociedad que puede ser así o puede ser de otra forma, pero que sí creo que va a tener una serie de rasgos. Una serie de rasgos que, bueno, que tú has comentado, la ausencia de libertad, pero a los que se puede añadir la manipulación, se puede añadir la destrucción de la familia, la deshumanización, la persecución abierta al cristianismo, ¿no? Son una serie de rasgos. La instalación de la mentira, de la que hablaba antes, ¿no? Que yo creo que esa sociedad sí que va a tener, independientemente de cómo sea en sus formas, ¿no? Y además lo va a hacer democráticamente, o sea, ¿no? Por un camino democrático, ¿no? Que este es el punto que yo creo que es el más sorprendente, pero realmente yo creo que a lo que estamos asistiendo es a una reingeniería social, a una reeducación, un adoctrinamiento, lo podemos llamar como queramos, de tal forma que se nos está forzando a pensar de una forma determinada. Y por eso se menciona y se habla de la tiranía y la manipulación, ¿no? Es un forzar un pensamiento, de tal forma que una vez que ya ese pensamiento está forzado, ya no soy consciente de mi pérdida de libertad, porque ya pienso así. Si a mí me han convencido, porque me han adoctrinado y me han convencido de que matar es correcto, pues el día que esté matando no voy a pensar que me están obligando, ¿no? O sea, que me han obligado a ello, ¿no? Yo creo que se entiende bien, ¿no? Entonces, ¿y esto es posible? ¿Y es posible este adoctrinamiento, esta reeducación? Sí, es totalmente posible. Por eso digo que es una cosa muy actual, no es una sociedad futurible, ¿no? Es muy actual porque, hombre, si tú tienes en tus manos la educación, tienes los medios de comunicación, tienes las redes sociales, y todo esto combinado con unos avances tecnológicos impresantes que no van a parar, pues permiten que esto se pueda dar. Eso desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto, ¿no? Que, bueno, que es una de las cosas que se plantea en el libro. Luego hay un capítulo aparte, vamos, no es un capítulo aparte, pero quiero decir que dentro de esta sociedad hay un papel que juega la iglesia. En este caso, en este caso sí que, a diferencia de lo anterior que he comentado, en este caso sí que hablo de la iglesia, de una forma de vivir, una forma de estar en ese mundo, que sí pienso que es la que se va a dar, incluso en sus formas. No solo en el fondo, sino en sus formas, ¿no? En una situación de precariedad, de debilidad absoluta, la iglesia, la única forma que entiendo yo en la que puede estar en esa sociedad es la que planteo en el libro, que no es novedosa. Porque, ya digo que en una situación de tanta precariedad y tanta debilidad a la que creo que está abocada, yo creo que lo que hay que hacer es remontarse a la iglesia primitiva, a las primeras comunidades cristianas, y ahí tenemos la clave de cómo puede existir y cómo puede actuar la iglesia en esa sociedad, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser signo visible de Jesucristo resucitado? Que es a lo que está llamado la iglesia. La iglesia tiene que ser signo para los alejados. Pues en una sociedad donde prácticamente todos son alejados, ¿cómo puede ser signo de eso? Pues ya digo que hay que recurrir a la iglesia primitiva, y yo creo que ahí encontramos las claves. La historia se desarrolla entre preguntas y conversaciones existenciales, ¿no? Entre Sonia y amigos o criminales, ¿no? Como lo llamas en el libro. ¿Por qué decidiste estructurarla de esa manera? Bueno, sí, esa es una buena pregunta, porque después de todo lo que he contado antes, supongo que, bueno, lo normal hubiera sido escribir un ensayo. Si yo quiero un poco compartir estas reflexiones, y me hubiera costado mucho menos. Yo creo que escribir un ensayo me hubiera costado menos. Pero me forcé a escribir primero una novela, luego ya hablo del tema de las conversaciones y el diálogo, como dices. Pero me forcé a escribir una novela, bueno, por un motivo muy básico, y es que creo que hay mucha gente que solo lee novelas. Hay gente que lee un montón, que lee muchas novelas, pero no se le ocurre leer un ensayo. Y luego también hay mucha gente que no lee nada o casi nada. Y yo lo que quería era facilitar de alguna forma que, bueno, que lo que fuera escribir, pues fuera lo más accesible posible a todo el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que la forma, o pensé que la mejor forma era escribir una novela corta. Además, una novela corta, de tal forma que, y ahí entro en el tema del diálogo, a mí de todas formas también es un, bueno, son gustos, ¿no? Yo cuando leo un libro, a mí me gustan los libros de lectura ágil, con mucho diálogo, sin excesiva descripción. Entonces, bueno, pues yo he hecho un poco lo mismo, ¿no? O sea, he intentado escribir una novela que sea ágil en su lectura, que sea fácil de leer. Esto se consigue a través del diálogo, no hay prácticamente nada de descripción, narración, sino que el lector va descubriendo. Pero también le da un poco, le da mucha libertad al lector. A mí me gusta porque yo lo que, lo verdaderamente difícil, vamos, yo lo que he visto es que lo verdaderamente difícil es crear los personajes. Eso es lo complicado. Y muy complicado. Pero una vez que creas los personajes, y aunque suena así un poco cursi, es verdad que tienen vida propia. Y ya lo único que tengo que hacer, y eso ya me cuesta mucho menos, es imaginarme conversaciones posibles. Ya una vez que los personajes están ahí, lo único que hago es imaginarme conversaciones que se puedan dar, conversaciones normales, conversaciones posibles. De tal forma que yo no condiciono, no determino al lector, sino que el lector a través de esas conversaciones se va haciendo idea, su propia idea de cada uno de los personajes. Yo no le digo, este personaje es así, no, no, no. Yo doy los datos mínimos imprescindibles y ya el lector, según vaya asistiendo a esas conversaciones, se puede hacer idea de estos personajes. Y mencionabas un poco las situaciones existenciales, efectivamente, porque a mí es lo que me importa. Lo que me importa realmente del libro, es verdad que hay un trasfondo, que es esta sociedad actual o hacia la que nos dirigimos, pero lo que me importa realmente es la situación existencial de cada uno de los personajes, de las personas, para llegar a la situación existencial de cada uno de nosotros. Eso es lo verdaderamente importante para mí y, bueno, pues yo creo que el diálogo y la conversación lo facilita, lo permite. Lo único que he tenido que tener cuidado es no encorsetar a los personajes en unas ideas predefinidas, sino dejar que, bueno, pues que vayan... Y ha sido así, realmente ha sido así, porque han ido tomando comportamientos que yo no tenía pensados, pero me parecían posibles, me parecían lógicos en función de cómo iba transcurriendo la trama. Y para terminar, Miguel Ángel, ¿se puede decir que este libro, que esas reflexiones, que esas conversaciones pueden ir dirigidas hacia un público un poco más joven, hacia las nuevas generaciones que prácticamente nacen con una tablet, con nuevas tecnologías y que no han vivido o no van a vivir tanto como nosotros o como otras generaciones? Hombre, por supuesto. De hecho, para mí es el principal público objetivo, si se puede llamar así. De hecho, bueno, yo creo que utilizo además unas... Bueno, pues una serie de... Dentro del argumento hay una serie de cosas con las que ese público se va a sentir identificado, como son los datos, los algoritmos, ¿no? O sea, todo esto que ellos han nacido con esto. Y lo que más me interesa a mí, precisamente, por eso he empezado hablando de mis hijos y de los jóvenes, es ojalá, ojalá este libro lo lea mucha gente joven. Yo pienso que es... Porque es un libro para reflexionar, no es un libro para, digamos, no sé, lanzar una serie de ideas, imponer... No, es un libro para obligar al lector, empujarle de alguna forma a reflexionar. Y me interesa muchísimo, muchísimo el público joven. Es verdad que no va solo dirigido al público joven, lo puede leer cualquiera. Quiero decir que... Igual que lo puede leer cualquier, ¿no? Porque aquí, pues, hablo de la iglesia. Lo puede leer un creyente, un no creyente, alguien que no... Vamos, que no quiera ni ir a hablar de la iglesia. Lo puede... Yo pienso que puede ser... Puede ser... Bueno, puede ser útil o beneficioso para cualquiera. Porque un... Bueno, pues, un cristiano en esta novela puede encontrar y también le puede llevar a reflexionar sobre cuál puede ser su papel en esta sociedad y la sociedad a la que nos encaminamos. Y un poco, si... Bueno, si está dispuesto a asumir ese papel, ¿no? Alguien puede, a lo mejor, empezar a leer la novela pensando que tiene fe y a lo mejor descubre que no tendrá tanta fe. Porque si vamos... Si vamos encaminados a lo que... A lo que ahí se describe, pues, a lo mejor hace falta una fe adulta, ¿no? Y una persona... Yo, curiosamente, curiosamente, no digo casualmente porque no... No creo en la casualidad, pero curiosamente en las últimas semanas me he encontrado con bastante gente, más de lo habitual, que se ha acercado a mí o indirectamente diciendo... Quiero... Me encantaría creer, pero no puedo. Me encantaría creer, pero no puedo. Bueno, pues, curiosamente, hay un personaje en la novela que está en esa situación. Con lo cual, bueno, pues, también es una novela estupenda para toda esa gente que tiene esa inquietud, ¿no? Bueno, yo creo que... Pero, un poco retomando tu pregunta, por supuesto, dirigida al público joven, es... Yo creo que va dirigida para todo el mundo, pero el que más ilusión me haría que leyera esta novela sería el del público joven. Pues nada, pues, eso intentaremos también desde aquí, desde el desván, que llegue a cuanta más gente mejor. Miguel Ángel, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Nada, gracias a vosotros. Ha sido un placer y encantado. Y hasta aquí este programa. Recordad que podéis seguir todos nuestros contenidos en www.vatelevisión.com y en nuestras redes sociales, estamos en Twitter, en Facebook o en Instagram como arroba uvatelevisión. Muchísimas gracias y hasta la próxima.